Segundo partido que pierde el Valledupar Fútbol Club en el torneo de la primera vez profesional. Inicialmente había perdido local frente a Leones, ahora perdió frente a Fortaleza en calidad de visitante. No le va bien al equipo en este inicio de temporada en el segundo torneo del 2017. Ahora tendrá que enfrentar a Boyacá Chico, otro rival duro, el actual campeón del primer torneo de la primera vez profesional en el estadio Armando Maestre Paballo. Según el técnico, según lo que escuchamos a la distancia, el equipo jugó bien, tuvo algunas oportunidades, pero no fue contundente al momento de definir las acciones que tuvo el equipo del Valledupar. Mientras que Fortaleza llegó cuatro veces, no hizo tres goles y al final se quedó con los tres puntos y con la alegría de la victoria. Habrá que mejorar, habrá que tener mayor compromiso, responsabilidad y seguramente los jugadores veteranos asumir el liderazgo que se necesita en el equipo para sacar adelante esta institución. No hay buen ambiente en los directivos, no hay ambiente en el cuerpo técnico. Seguramente los más tristes y preocupados con la situación deben ser los jugadores porque seguramente quieren darle muchas satisfacciones a sus hinchas y a sus seguidores. A esperar que el próximo sábado el equipo logre una victoria y darle tranquilidad y alegría a esa afición que sigue respaldando al Valledupar Fútbol Club. Así lo pienso, así lo digo.